Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, también de un saludo muy especial a toda la audiencia. La verdad que estamos contentos, estamos contentos, estamos tranquilos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero creo que el día de ayer hicimos un partido perfecto desde lo táctico. Creo que Bolívar intentó hacer su juego, pero nosotros desde un principio hasta el final creo que estuvimos bien parados en todas las líneas. Aprovechamos las ocasiones de gol que tuvimos, creo que después la gente de Bolívar puede decir muchas cosas, que las expulsiones, nosotros no tenemos la culpa de las expulsiones. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro juego y gracias a Dios se pudo lograr el resultado que queríamos y que tanto necesitamos obviamente. Pero desde hoy ya estamos pensando en lo que va a ser el partido del juego contra Tomayapo. Seguro que sí, Pipo, muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. Y lo decías vos, dos, tres puntos más que importantes que necesitaban ustedes, necesitaba el cuerpo técnico y necesitaba el hincha también, Iván. Y consiguen una importante victoria nuevamente ante un Bolívar que ayer finalizó el compromiso. Vos lo decís, no se puede decir, bastante ciertas expulsiones condicionadas y que condicionan también al equipo. El propio técnico de Bolívar hablaba y decía que quizás con esas dos expulsiones, si no hubieran habido esas dos expulsiones, el resultado hubiera sido distinto. ¿Cuál es tu análisis, Pipo, de cómo funcionó el equipo también y cómo supo aguantar y marcar un resultado que les pudo dar a ustedes una victoria y dejarlos también quizás un poco más tranquilos en este caso y una alegría también para el hincha? Sí, sí, la verdad que nosotros sabemos el año que vamos a tener, sabemos la situación en la cual nos encontramos, sabemos que no es fácil, pero también sabemos a qué nos enfrentamos, con los jugadores que contamos, sabíamos que el día de ayer iba a ser un partido muy difícil, sabíamos cómo lo teníamos que plantear, creo que hicimos un partido perfecto como recién comenté. Bolívar creo que nos generó, mientras estuvo jugando con 11 jugadores, tampoco generó mucho que digamos, solamente remate de media distancia, ¿no? Nosotros lo analizamos que hicimos un partido perfecto, creo que ellos tienen muchas falencias también en muchas líneas, ¿verdad? Nosotros tratamos de aprovechar, creo que las mejores ocasiones creo que lo tuvimos nosotros, por más que ellos tuvieron la tenencia de balón, que es cierto, pues justamente nosotros entrenamos toda la semana que le íbamos a dar la tenencia a Bolívar y nosotros aprovechar de las oportunidades que teníamos en los momentos indicados y creo que así se dio, después se dieron las expulsiones, ¿verdad? Que nosotros no tenemos nada que ver, creo que fueron unas expulsiones muy, muy claras, así que hay que reconocer cuando perdés, hay que saber perder y cuando ganás, hay que saber ganarlo, ¿no? Nosotros disfrutamos el día de ayer de la mejor manera, sin hablar de nadie, cuando nos tocó perder también contra Independiente, nosotros no hablamos de Independiente, sino que asumimos nuestras equivocaciones y lo trabajamos para justamente llegar de la mejor manera contra Bolívar, yo creo que en ese sentido siempre hay que ser autocrítico y ser consciente también de lo que uno de repente después declara. Pipo, antes del partido fue una semana bastante complicada, se dijeron cosas, se revelaron plantillas, se habló mucho de Cristian Díaz y él también con devolución en el programa de Vamos Ya, también habló sobre la situación del cuadro aviador y haciendo repercusión al problema que vos ya mencionás, a cómo habían arrancado el campeonato, pero ayer se van al descanso con un resultado adverso que siempre en el estadio Hernando Siles es complicado. ¿Qué les dijo el entrenador para encontrar en la senda del triunfo que al final terminó favoreciéndolos y muy bien consolidada la victoria para ustedes? Sí, la semana que tuvimos no fue la ideal que digamos, porque justamente gente mala que no quiere al club empieza a filtrar supuestas planillas, planillas antiguas y justamente para querer desestabilizar un plantel que está bien, una institución que está tratando de salir adelante con todas las problemáticas que hay, y ustedes saben que las deudas, los problemas económicos acá en Visterman son muy grandes, de repente uno cree que ya está solucionado y eso es mentira, Visterman tiene problemas día a día, trata de solucionarlo a su manera, la gente que ingresó al club, los nuevos dirigentes entraron con toda la buena predisposición, pero los problemas cada vez ha crecido más, justamente estamos con temas impuestos, un montón de problemas, pero nosotros nos alejamos a eso, sabemos los jugadores que estamos acá, somos los jugadores que queremos estar, que queremos ayudar a Visterman a salir adelante, dejamos lo económico un poco de lado, sabemos que este año va a ser un año duro, nosotros vamos a aguantar, ¿por qué? porque queremos sacar a Visterman adelante, creo que Visterman es una institución demasiado grande para estar así, por gente malvada, pero nosotros también como plantel hemos decidido que a toda esa gente mala que está tratando de hacer daño a nuestra institución y a nosotros mismos como grupo, los vamos a sacar, ya no los vamos a tomar en cuenta desde hoy en adelante, que si ellos quieren hacer daño, obviamente ya no son bienvenidos a nuestra institución, y con lo de ayer justamente fue un punto, fue un punto, creemos y queremos que sea el punto de partida de Visterman, sabemos a lo que nos estamos encontrando ahora, ayer fue un partido muy lindo, Petén Díaz justamente lo planteó de la mejor manera, en el vestuario, en el entretiempo nos dijo que sigamos jugando de la mejor de cómo estamos haciendo, pero creo que estamos haciendo un partido perfecto hasta que llegó el penal, que desde el punto de vista mío no fue penal, pero el VAR está para eso, está para solucionarlo, lo que de repente el árbitro no ve y lo que nosotros no vemos, pero por suerte se nos dio de la mejor manera y pudimos traer tres puntos de la paz.